¡Suscríbete al canal! 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 Exacto, yo no os voy a decir qué color son cada uno, así que vais a tener que explotarlo para saber de qué color es Vale, pues tíye, a ver, yo lo acepto, pero es que Natal está un poco bien Así que si la convences tú por mí, ok Vale, pues vamos para arriba y yo la convenzo ¿Qué pasa, Jais? ¿Ha funcionado el plano o no? ¿Qué va? Ha salido el calvo ese, tío, pesado Hemos tenido que pelear con él y todo Claro, estaba saliendo todo bien y viene el calvo ese y nos ha echado Entonces no habéis conseguido poder hacer nada, ¿no? Hemos intentado hacer un trato, pero dice que no quiere traicionar a Arta Madre mía, menuda panda de fracasado esto A ver, escuchad mi plan Ya que los padres de Neil nos han echado de casa y vivimos en una casa, por así decirlo, reventada Podríamos intentar, por lo menos, pues colarnos en casa y aparte, pues vivir ahí, ¿no? Estaría guay Vamos ahora arriba corriendo y nos quedamos allí Si es que en verdad buenísimo, porque es que cogemos de todo, nos atrencheramos ahí arriba y de ahí no nos saca nadie Ya, 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 si viene alguno de estos parguelas, los sacamos a puños, ya está Claro, si no, podemos coger cosas para tirarles Lo veo muy bien, eso ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, escúchame, es que mira! ¡Mire, mire, mire, mire! ¿Ves como le he estado un poco ido de la cabeza? Sí, la verdad que sí, un poquito es... Bueno, vamos a proponerse el otro, ¡mánzalo tú! ¡Vale! Que yo tengo un poco de miedo a lo que me digas Vale, tres, dos, uno ya ¡Natalia! ¿Qué pasa? ¡Shh! ¿Qué está durmiendo? O sea, el bebé, tío, que está durmiendo el bebé, tío, que no te enteras Qué feo que es el bebé, por cierto, ¿eh? ¡Hola! Pues habrá salido parecido a ti ¡Toma! Es complicado porque lleva tus genes ¡Hola! ¿Y los míos? ¡Y los míos, tonto que eres tonto! ¡Pero es tu bebé, tío! Pero es que... ¿Cómo lo hacemos? A ver, mi plan es este... Nosotros picamos el timbre, o yo, o quien sea Entonces alguno de los peras bajará Bajará, abrir la puerta a ver quién es y todo Entonces, pues, a la que abren la puerta vosotros entráis corriendo Sí, pero hay un problema, y si nos encontramos al harto o alguno de estos, ¿qué hacemos? ¡Pelea, ¿no? Sabrá que pelearse con él Tenemos que pegar y hasta es lo que hay, bro ¡Hostia, la pull! ¡La pull! La pull! ¿Qué ves cuando aquí le da Bernz? Buen ya que os estáis peleando todo el maldito día He preparado dos juegos para vosotros ¡Suscríbete! ¡¡Qué chulo! En la cual era para los bebés, eh Se han ido a dormir ¿Bueno, ha dormido? In molt complicado, eh Bueno, os voy a proponer el primer juego de todos, que es... ¡Mex! 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 ¡No! Cada día está más chanadita de la cabeza Vale, ya que os estáis pelando todo el día para saber si es chico o chica Os he preparado dos juegos increíbles Que si los conseguís superaros, lo voy a decir ¡Bien! ¡Toma! ¡Toma! Voy a ganar A ver Natalia, escucha los juegos Vamos a empezar jugando al de las panzas Al de las panzas, básicamente Yo me pondré justamente este, que es el de chico Y aquí está el de las chicas, o sea, nos tendremos que hinchar Y tendremos que pelear con las barrigas, con malditos japoneses, a lo sumo, ¿sabes? Y el segundo juego va a ser tirar estos malditos confetis y que salga el color ¿Azul para el chico o rosa para la chica? ¡Para ser chica! Yo prefiero el azul, pero no voy a decir si es azul o rosa Bueno, pues empecemos con el juego de las panzas ¡Qué chulo! Pero antes de los próximos juegos, no se olviden de comprar absolutamente todos los proyectos, todos los libros Que son los malditos mejores libros que en un mundo hace texto con registraciones a todo color No hay mejor libro de youtuber en el mercado El quinto y el de los chistes y retos, que son los dos últimos Pero que también podéis comprar absolutamente todos estos libros Pero eso va a vuestros padres, pues es 100% seguro que os lo van a comprar Que lo tenéis en absolutamente todas las librerías disponibles O en Amazon, en la segunda línea de descripción Así que hemos topo 1 Bueno, Arta, vamos a jugar ya las barrigas, ¿no? Eh, vale Bueno, tío, pues voy a seguir con mi plan, ¿no? Entonces, lo primero sería, pues, picar el timbre, a ver si alguien me abre Bueno, estoy picando, a ver si me abren la puerta de alguna vez ¡Vale, que pica tanto! Y os presento a los Baby Papi Fijaros, Maximo's 4, yo voy ahora mismo en un traje que pone It's a Boy Básicamente va a ser un chico El mío también pone que va a ser un chico Creo que se han equivocado, porque es rosa Sí, la verdad es que los chinos se han equivocado Pero no pasa nada, chinos, os queremos Bueno, vamos a hacer dos retos Uno va a ser, y el primero, una carrera ¡Uuuuuh! ¡Una carrera! ¡Hembre! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, chus, tranquilo! ¡La niñata es toda la fe! ¿Pero cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah! 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 A ver, para que has venido aquí, anda Che, tranquilo ¡Cállate! No te alegras de verme ni nada, ¿no? No, sí Pues yo no ¡Cállate, tía, vale! ¡No me voy a callar! ¡No, vale, vale! ¿Hacá venido? ¿Hacá venido? Vale, pues a mí me han echado de casa ¡Buah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no te rías! ¡Que se ha pillado de esta casa! ¡Y ahora le echan de la otra! ¡Ja, ja, ja, ja! No sé que esto se ha hecho la verdad Así que ¿estáis preparados? ¡Sí! ¡Pues vamos en 3, 2, 1, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ale, se me vale! ¡Vamos, se me hace! ¡Vamos! 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 ¡Venga, la verdad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya no le han sido harta! ¡Woohoo! ¡Juu! pues no sé es de diámetro Sí me puedo quedar aquí con el cuerpo. Está de risa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? Estás loco, tú estás loco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, vamos a dar un golpe en la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Un golpe en la cabeza o qué? Venga, tira, que deja de entrar. ¿Estás loco? ¿Qué pasa? ¿Estás loco, estás loco? Venga, tira. ¿Estás loco tú? Entra, Valeria, entra. ¿Estás loco? ¿Qué? 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 ¿Estás loco? Adelante, adelante. Yo estoy dentro, así que tampoco. ¿Qué haces un golpe en la cabeza? ¿Qué te pasa? Y ahora vamos a por el segundo reto que va a ser una pelea de sumo. El ganador va a ser el que consiga echar al otro ahí donde hay un suelo de piedra. Mira, hermanito, a mi bisabuelo me enseñó cómo hacer sumo. ¡Bum! ¡Bum! ¡Abu, abu, abu! ¡Apule, abu! ¡Apule, abu! ¡Apule, abu! ¡Apule! ¡Dale, abu! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Me ha pillado el truco! ¡No! ¡Apule, abu! ¡Eh, ha pisado! ¡Ha pisado, así que tenemos ganadoras! Así que hay empate. O sea, ¿que va a ser chico o va a ser chica? A ver, no lo sé. Pues lo haremos en el siguiente reto. a venir Oye Cierra Dios 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 Es que es una locura Tenemos todas las cosas para nosotros Elis ha enterado de que hemos entrado Que tonto Y ya estamos con los chicos El caso es que una y Sergi Vais a tener cada uno un disparo Puede haber o colores rosas o color azul Por lo cual si es chico o chica Entonces vamos a ver lo que nos ha preparado Yo quiero que una chica Bueno bueno ahora lo vamos a ver Que va a ser el primero Eh yo Sergi Pues cuando tu quieras 3 5 8 Fijarosann Cosas azul reconescon Que seran chicos 10 12 11 13 14 15 15 16 16 17 Pero tenemos que subir arriba ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí? ¿Qué? No, yo ya pego por fuera, ¿eh? Por fuera, ¿tú crees? Sí Que aparte es que podemos coger provisionalmente la nevera y todo Ustedes, es verdad que tengo mucha hambre Vamos para arriba, vamos para arriba Bueno, yo confío en ti, así que... Por favor, que seas... ¡Dale, UNAI! ¡Dale, UNAI! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, tres, tres, tres! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, que a mí me da igual, ¿no? Que sea chico, chica, pero prefiero una chica ¡Ay, Natalia, lo siento! ¡Pero va a ser una chica! Pues venga, vamos a llamar a las chicas Ven, ven aquí, ven, abrí Vamos a dar una lección a estos dos canciones ¡Ey! De momento vamos ganando ¡Chicos, dos, chicas, cero! ¡Ah, para, tío! ¡Que eso duele! ¡He traído dos tubos más de confeti para daros una rebachada y pam! A ver qué sale ahora Bueno, bueno, me parece bastante, pero no bastante, bastante, bastante bien Vamos a ver lo que sale ¡Toma, abrí! ¡Tú vas a ser la primera! Te puedes girarlo bien ¡Venga, vale! ¡A la de tres! ¡Sí! ¡Vale, vale! Pero vamos a quedar chicas y tres, cero Claro, pues te chico, sí Así, 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 así Y empezamos con el primer tubo de golfe Tien, tres, dos, uno ¡Ajá! No puedo A ver, así, así, así Sí, sí, así ¡Vamos fuerte! ¡Cuidado! ¡Toma! 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 ¡Ajá! ¡Esto es el día más importante de mi vida, así que vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ajá! 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 ¡Máximos 4! ¡2 a 2! ¡Chicas, 2, chicos, 2! ¡Ajá es mía! ¡Ajá! 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 ¡Una fanta pa' mí! ¡El arroz pa' mí! ¡Coge, coge, coge! ¡Ajá! ¡Y ya que vamos 2 a 2! ¡Tanto y yo tanto a Guillemete! ¡Pérdola! ¡Ya si se va a romper! ¡Es que serás validamente inútil! ¡Eh! ¡Que te lo tienes! ¡Como te salga chicas! ¡Como te salga a ti chicas! ¡Vamos, nos vamos a liar! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡De momento vamos 2, 12 patas! ¡Así que Guillemete, tú serás el primero! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, hermanos! ¡Sí! ¡Sí! Sigo pensando que va a ser chicas. 3 a 2 a favor de los chicos. Y ahora va a ser un 4 a 2. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vale! 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 ¡Estaba! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Vale! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Vaya! ¡Vámonos! ¡Hilos ya! O sea, ¿qué es nuestro? ¡Venga afuera! ¡Vámonos! ¡Vamos a vizar a alta! ¡Corre, corre! así que 3 , 2 , 1 , 1 , 2 , 3 , 2 , 1 , 3 , 3 , 2 , 1 , 2 , 1 , 3 , 2 , 1 , 6 , 1 , 2 , 1 , 1 , 2 , 1 , 1 , 2 , 3 ? Por favor y ahora , bueno , 3 , 3 ? Y ahora , 2 , 3 ? En realidad, a mí también me gusta que sea chica, me gusta que sea chico, pero yo prefiero muchísimo más que sea chico Estamos coronados Ya tenemos provisiones, ¿no podemos aquí quedar? ¡Qué locura! ¡Mirad esto! ¡Oh, mira! ¡Dios! ¡Es tío, guapísimo! ¡Tierra, tierra! Tenemos de todo, tíos Vamos a guardar todas las provisiones, ¿no? Sí, sí, esto lo dejamos por aquí ¡Dios! ¡Vamos, tío, 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 tío! ¡Sí, tío, 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 tío! ¡Cállate, tío! ¡Ah, ya está! ¡Noticia, noticia, noticia, noticia! ¡Ya está, sentía! ¡Se calla, se calla! ¡Porque, ¿sabes qué? ¡Están robando comida! ¿Qué? ¿Es que le está robando? ¡Sí! ¡Están en la nevera aquí! ¡Están en la nevera! A ver, escúchame, esto es muy fácil La cámara, si ve a gente pasar, la cámara ahí de la puerta, me avisa, me manda una maldita notificación ¡Pues, ¿qué te avisa? ¡Hola, abusores! ¡Claro! ¡Ya está por ahí, no! ¡Para no para matar! ¡Sí, no puedo matar! ¡No, no para matar! ¡No, no para matar, que no hay nadie! ¡A ver, no, no! ¡A ver, chicos! Ya está, se acabó. ¿Están los abusores? ¡Sí! ¿Puedes ir? ¡No hay nadie, tío! ¡No hagan ni caso! ¡Estamos peleados! Vale, ¿dónde están? Vamos a la habitación Vamos a ver si es verdad A ver si es verdad o no es verdad ¿Decís que está justamente aquí o qué? Que se estén dentro de nosotros Mira los abusores ¿Dónde están los malditos abusores? ¿Aquí dentro? ¡Sí! ¡Hola, hola! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡Apartar cátido! ¡Te cago en la leche! ¡No, no, no, no! ¡Hugiendo sus malajadas! Lo que sí que está claro es que ¡Los abusores acaban de ocupar nuestra casa! ¡ wz! No, no, no! ¡Va! ¡Abrí la puerta!